Hoy quería celebrar con vosotros que he llegado a los mil suscriptores, una pasada. Y esto me hace que todas las horas de esfuerzo, todo el trabajo que he hecho, todos estos vídeos durante tres o cuatro años han merecido la pena. ¿Por qué? Porque cada vez me siento más escuchado, que mis vídeos llegan, mis mensajes, que las técnicas que os comparto aquí para que las apliquéis y que cada vez os sintáis mejor física y mentalmente, sirven. Cada mensaje de apoyo que he recibido, quiero dar las gracias y celebrarlo con vosotros. Es lo mismo que pasa con los hábitos de alimentación. Parece que no avanzas, que tu vocecilla ahí con tu maz maléfica te dice sigues en el mismo peso, esto no vale para nada, pero a lo largo del tiempo ves que eso sí va funcionando. Acordaros, adelgazas de la misma manera que engordas, poco a poco, con esos hábitos. Al igual que en el rendimiento deportivo, no llegas a una competición y la ganas. Tienes todo un historial y cada entrenamiento que haces, cada sesión de gimnasio dura, cada técnica fisiológica o mental que aplicas y que luego utilizas en tu competición, te ayuda a llegar donde estás. Como por ejemplo, hoy Clara Zurmendi, que ha estado en el Open de Corea de Badminton y casi derrota a Tunjung, una indonesia que cuando estuvo aquí jugando en Madrid, ganó apalizando a una campeona del mundo como es Sindhu. Pues hoy casi gana a Tunjung. No ha sido fruto de la casualidad, ha sido fruto de un entrenamiento muy duro y de competir en un montón de torneos e ir aprendiendo hasta que al final estás ahí ya al límite. Le falta poquito para seguir triunfando y seguir ganando partidos. Pues muchas gracias por estos mil suscriptores. Ahora os voy a comentar un detalle sobre los canales que llegan a mil suscriptores. Pero os quería recordar de seguir suscribiendo a mi canal, que eso siempre me ayuda. Y dejadme aquí abajo todos los comentarios o todas las temáticas que queráis que trate, ¿vale? Relacionadas con hábitos de alimentación, deporte y rendimiento. Y ahora aquí va la clave de los canales de más de mil suscriptores. Sabíais que solo hay un 1% de todos los canales que hay ahí en YouTube, ¿vale? Pues yo he llegado a mil, así que voy a seguir continuando poniendo estos vídeos interesantes para vosotros. Y ya sabéis, keep going, sigo adelante. Os dejo aquí un mensaje de Taishu Jin, campeona de... No ha sido campeona del mundo nunca, pero ha sido la número uno del mundo muchas veces en el ranking. Y es... Incluso de ser una deportista de élite, también tiene un máster en ejercicio físico. Y ella dice que siempre hay que seguir luchando, pese a las dificultades, a los llantos, al sufrimiento. Hay que seguir siguiendo, disfrutando, aprendiendo, tomando estos retos, ¿vale? Así que ya sabéis, keep going, como mi tatuaje... No, no tengo tatuaje todavía. Venga, que paséis buen día. Hasta luego.